Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado compartiendo esta mañana con nosotros. Esperamos que os hayan interesado todos los temas que han surgido. Yo de todas las ideas que hemos ido barajando destacaría fundamentalmente tres. En primer lugar, que una vez más constatamos que este movimiento ha venido para quedarse. La exigencia por parte de la sociedad a las empresas para que tengan cada vez más presente el impacto social. Que genera su actividad es algo que va a crecer, cada vez va a tener más importancia. Vamos a tener una regulación muy pronto, el año 24-25 desde Europa, para regular todo este tema. Y esto es algo que ya es una necesidad. En segundo lugar, que para llevar adelante esta nueva situación, esta nueva estrategia, es imprescindible el liderazgo. El liderazgo en las empresas al máximo nivel, teniéndolo presente como un elemento clave al mismo nivel. Llegará a estar al mismo nivel que todo el aspecto financiero de la estrategia y también el aspecto medioambiental. Y por último, que estamos en un momento crítico en todo este proceso. Porque, como se ha destacado esta mañana, es fundamental comunicarlo. Es fundamental transmitir por parte de las empresas a la sociedad el impacto social que generan, el impacto que tiene su actividad. Y para poderlo hacer hay que medirlo. Y tenemos que desarrollar indicadores, tenemos que desarrollar mecanismos de medición que permitan a toda la sociedad, a los inversores, a los reguladores, seguir cuál es la evolución de las empresas, cómo mejoran y medir y comunicar el impacto social que están teniendo. En eso, como habéis podido comprobar a lo largo del día, es en lo que están trabajando fundamentalmente Seres, además de mantener toda su actividad y es el principal proyecto con el que estamos comprometidos. Y nada más, muchas gracias de nuevo. Gracias al Teatro Real, gracias a todas las empresas que han colaborado con nosotros y han hecho posible. Esta noche, como sabéis, tenemos la cena donde se entregan los premios Seres de este año. Y lo dicho, espero que os haya resultado de interés y os agradezco mucho vuestra asistencia. Gracias.